Por largas y agonizantes horas, los familiares de los trabajadores en el lugar de la masacre, que no tenían comunicación, esperaban nerviosos el anuncio oficial de los fallecidos. Esta mujer, aferrada a un milagro por su hermano, Tapek Singh, tenía la esperanza de volver a verlo con vida. Pero minutos más tarde, la familia entera rompió en llanto al recibir la notificación del deceso del hombre de 36 años de edad y padre de dos hijos. Y así, una por una, las familias se enteraron de las muertes de sus seres queridos. Al lugar también llegó la familia de Adrián Vallesa, de 29 años de edad, otra víctima de la matanza. Adrián era un hombre humilde, trabajador, que quería mucho a su familia. Y pues toda la familia, desde Guanajuato hasta San José, California, ahora amanecieron tristes por lo horrible que sucedió ayer. Las transmisiones de emergencia advertían de un pistolero activo en las instalaciones del transporte público de San José, donde el homicida, identificado por la policía como Samuel Cáser y de 57 años, a las seis y media de la mañana de ayer, abrió fuego contra sus compañeros de trabajo cuando cambiaban de turno. La policía afirmó que el pistolero se suicidó. Los bomberos que acudieron a la emergencia aún no se reponen de la sangrienta escena. Nunca hemos visto algo así, este, y nosotros como bomberos y por el departamento de bomberos aquí de la ciudad de San José, este, pues se nos quiebra el corazón, ¿verdad?, por todas las familias afectadas. Esta mañana, las autoridades del transporte público y la ciudad compartieron las fotografías de los fallecidos, que para ellos eran familia. La policía dijo que investiga el motivo del ataque por parte de un hombre que, según su exesposa, era problemático. Ella lo describió como una persona temperamental y en ocasiones no lo podía ocultar. Y esta noche, también la ciudad de San José ha invitado a toda la comunidad a que participen en una vigilia que se llevará a cabo a las seis de la tarde, hora local, en frente de la alcaldía de la ciudad. Estamos en vivo desde San José, California. Yo soy Salvador Durán. Michelle, regresamos ahora contigo al estudio. Estaremos al pendiente de este caso y de las investigaciones de las autoridades. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias. Gracias. Gracias.